Ahí está, ¿qué es? Él solo se ha puesto el amarillo, él es marrón. La señor, desde ahí estaba. ¿Cuándo? Tenés 40. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué hubo le pensaba más rápido? Vamos, vamos. Ah, pero en el estadio. Ay, qué rica. Fue mi poño, mi rica. Está recuperando. Está recuperando, no puedo recuperar. Se ve, está dipo. Cuidado. Acá, agarra manga igual. Manga, manga. Agarra manga, manga. No le camine, cuidado ahí con el chimata. Cuidado con el chimata, este güey le está en esa postura. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Se tiró con dos. Ya, ya, arriba. Arriba, arriba, arriba. Ah, pero soy, miquita de dipón. Gana, ¿dónde está dipón? A ver. Uy, 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 uy. Leche. Ah, qué fácil. Bueno. Eh, bueno. Buen abonsado, bien. Buen abonsado. ¡Suscríbete! ¡Yapemair! ¡Tú eres la visita! ¡Déjame! ¡Vaya!